Detrás de una gran pizza, hay delicioso tocino, queso mozzarella y carne 100% de res. Y hay un hombre que vio una pizza donde otros vieron una hamburguesa. Detrás de una gran pizza, hay un gran pizza. Y ahora Papa John's tiene la nueva Bacon Cheeseburger Pizza. Con carne 100% de res, tocino ahumado, queso mozzarella y nuestra deliciosa salsa de hamburguesa. Pide una grande por 12 dólares y el nuevo Double Choc de Cheap Brownie por solo 6. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Papa John's. Papa John's.